vale pues aquí viene nuestro hemos ganado en un solo ataque a ver si el rival no hace nada llegamos de 30 de 30 bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block de acá hoy estamos en un vídeo muy especial os traigo un mazo de estos locos que es capaz de ganar de un solo golpe y eso es muy bonito es muy divertido y lo vamos a conseguir con criaturas de esas que crecen cuando lanzas diversos hechizos es el caso de las criaturas que podéis encontrar aquí en esta columna que las he ordenado de esta manera el mazo por cierto es un mazo temur es decir rojo azul verde temur spells temur blitz son nombres que son utilizar para este tipo de hechizos tipo de mazos de hechizos mejor dicho no tenemos la mística de umara que gana más 2 más 0 cada vez que lanzas un hechizo de instantáneo de conjuro o de hechicero hay que tener en cuenta que ella misma es hechicero así que ella misma se dopa vale si juegas una segunda copia además vuela lo cual es muy útil ya sé que por tres sólo son 1 3 pero eso no es lo importante lo importante es lo que crece esta criatura luego tenemos de similares condiciones el quema fiestas que es igual pero por dos de mana sólo que no vuela y luego tenemos élite de la guardia dracónica que lo que hace es ponerse contadores más 1 más 1 y pagando 6 los duplica siempre que lo haces instantáneo o conjuro o copies un instantáneo o un conjuro de acuerdo es es de la habilidad de hechicería esta que sale en strix heaven por último tenemos el draco caza tormentas que es cierto que no crece vale no crece pero tiene una habilidad muy buena en este mazo y es que siempre que le haces objetivo robas una carta como todos los hechizos de este mazo hacen objetivo de una u otra manera vas a robar varias cartas y vas a poder seguir lanzando hechizos 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 y vas a hacer crecer al resto de criaturas vale qué hechizos son esos que nos hacen crecer principalmente son yo diría para mí los de coste uno son los más importantes vale porque porque son más baratos y puedes jugar más en un mismo turno además por ejemplo velo de piel de serpiente protege a tu criatura además de ponerle un contador más 1 más 1 fuerza enorme da arrollar para poder pasar por encima de las criaturas del rival además de más 2 más 2 a velocidad instantáneo al igual que el velo la forma salvaje no da más fuerza y resistencia sino que lo que hace es cambiar la fuerza y resistencia de tu criatura si la conviertes en un 3 le das antimaleficio además útil si la conviertes en un 5 gana alcance puede bloquear voladoras útil si la conviertes en un 3-3 gana arrollar vale y convertir por ejemplo por ejemplo esto en un 3-3 es darle 2 más de ataque porque tú la conviertes en un 3-3 de base y luego ganan sus más 2 más 0 o lo que hayan ganado previamente de acuerdo con otros hechizos así que no pierdes todo lo que hayas puesto sobre la criatura simplemente la conviertes de base en un 3-3 más todos los dopadores exógenos que hayas echado sobre esa criatura y luego tenemos color ancestral que me encanta esta carta ya cuando hicimos el análisis de Innistrad compromisos carata dije cómo me gusta esta carta ya veréis cómo va a haber juego porque porque es el típico hechizo cantrip que se juega y robas carta y ya sólo por eso es interesante siguiente porque sólo cuesta uno rojo siguiente porque es instantáneo y porque además da más 1 más 0 cuando es el primero que lanzas pero luego más 2 más 0 si tienes otro en el cementerio más 3 más 0 si tienes otros 2 en el cementerio es decir es un instantáneo se aprende es un conjuro la color ancestral que no solamente es sinérgico en este mazo sino que además va aumentando su potencial no y luego en el coste 2 tenemos ya burradas por ejemplo primero crítico da dañar dos veces es decir tu criatura hace daño dos veces si pega 10 pega 20 vale polimorfar le da volar y la convierte en un 4-4 de base de acuerdo más todos los dopadores exógenos que hayas puesto y emboscada serpentina 5-5 pero sin evasión no le da volar ni a rayar ni nada por el estilo pero claro por 2 de maná a velocidad instantánea lo cual también es relevante de tener en cuenta es como si a esta le dices un más 4 más 0 por 2 de maná vale o a esta le das un más 3 más 4 bueno más 0 no esto sería aquí sería un más 4 más 2 y aquí sería un más 3 más 4 y robas carta por solamente 2 de maná realmente está muy bien a velocidad instantánea al igual que el polimorfar o el crítico son todo instantáneo la única carta que es conjuro con la cual con la cual tenemos que tener cuidado es la cólera ancestral luego la base de maná también es complicadilla porque es un mazo tricolor es decir que no siempre vas a tener las tierras ideales en mano vale tenerlo en cuenta a la hora de hacer mulligan hacer hacer mulligan de forma agresiva para buscar al menos tener los tres colores dos tierras que con que cubran los tres colores del mazo de acuerdo y bueno nada más como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a magic arena probarlo jugarlo y divertiros un montón os prometo que con este mazo os vais a divertir lo vais a gozar y ahora vamos a jugarnos unas pocas partidillas con el mazo a ver qué tal se nos da a ver si conseguimos la burrada a ver si conseguimos pegar de 20 de golpe ahí con una criatura o de más de 20 de 30 o pegar con tres o cuatro criaturas que pegan de 10 cada una no bueno aquí magic arena se ríe de nosotros nos da azul y rojo y cuatro cartas verdes por tanto vamos a hacer mulligan y en esta segunda mano nos da azul rojo y verde lo cual está bastante bien y tenemos que hacer mulligan bueno no está mal no está mal qué carta nos quitamos de estas yo me voy a quitar la emboscada serpentina esta porque como tenemos una única criatura va a ser importante protegerla así que me guardo los dos velos de piel de serpiente y me guardo además la cólera ancestral porque robas carta vale azul verde nevado y el rival sale con cobra del loto aquí nos tenemos que arriesgar un poquitito lógicamente para jugar es tentador jugar el draco voy a jugar la élite de la guardia dracónica vamos a ver si nos la puede matar puede que nos la mate si conseguimos enderezar con la élite de la guardia dracónica viva y jugamos el draco ya tendríamos dos velos para protegerlos y un topador cantrip para ir atacando fuerte what que está jugando el rival que es esto obviamente el mazo del rival es un mazo de tierras eso nos lo ha querido dejar claro desde el primer momento vale creo que necesitamos un poquito más ahora mismo de verde que de cualquier otro color cuidado con eso vale hacemos draco caza tormentas y no vamos a lógicamente no vamos a atacar ni hacer nada nos quedamos enderezados y ya el siguiente turno nos empezamos a mover no he querido jugar la mística de umara porque quería tener la opción de poder proteger mis criaturas bueno el mazo del rival como decía es una simic ramp de acuerdo nevada vale no se enderezaría nuestra criatura a ver a cuál le hace objetivo a la voladora si lo hace la voladora nos viene genial la voy a proteger porque porque ya le hago objetivo no se gira le ponemos un contador más uno más uno a las dos criaturas vamos carta es la jugada redonda para nosotros excelente todo está saliendo muy bien yo creo que sería un buen momento para jugar la mística de umara y otra vez un mana verde por aquí disponible y con las voladoras el siguiente turno podríamos plantearnos ganar la partida a ver lógicamente como estáis viendo el mazo del rival no es un mazo tiene uno vale o sea estas dos cartas son bastante mediocres un 3-3 imbloqueable con pero necesita 8 tierras y un 4-4 que gira una criatura no es que sea muy bueno el mazo del rival es totalmente casual yo creo que el emparejador del magic arena ha detectado que nuestro mazo también es bastante casual que lástima que no nos fastidie esta yo creo que va a merecer la pena como mínimo salvar a la mística de umara vale porque esto las gira y no se enderezan el próximo el próximo turno no esta no se va a enderezar pero las voladoras sí y a ver si con la cólera ancestral acertamos uff a ver si dejamos de robar tierras venga depadorcito por ahí ojo a la elite de la guardia dragónica que se está poniendo muy nerviosa he visto qué gozada esto necesitamos el mana azul por aquí siempre hay que hacer objetivo a la drago caza tormentas el drago caza tormentas para robar carta extra por nada solo pegamos 13 solo hemos tenido un poquito más de suerte porque hemos robado demasiadas tierras el mazo no lleva muchas pero a ver tres y tres seis y unos siete puede que nos haga el gigante azul este nevado de caldein que sube todos los permanentes que nos han tirado a la mano de sus propietarios lo cual nos fastidia un poquito porque ya tenemos a uno criaturas grandes en mesa va el base del rival es que es muy casual muy casual no puedes hacer nada contra nosotros con ese mazo lo que está diciendo es que soy indestructible hemos robado muchas tierras y muchas demasiadas criaturas quizás la idea sería robar dos criaturas y todo demás ya dopadores pero habéis visto el drago caza tormentas la ventaja que nos ha dado sin haber perdido pegada no sí porque esto siguen ganando el más dos más cero o el contador más uno más uno igualmente para que el rival parece que va a hacer un ataque a la desesperada nuestra voladora solamente pega tres él dice él dice morirme no me muero y bueno es cierto que no se muere a ver tiene que bloquear al elite porque podemos duplicar el número de contadores que tiene la podemos convertir en un 10 10 ahora mismo duplicando los contadores como ya lo llevaremos a 8 ahí está el bloqueo la voladora entra porque no puedo hacer nada contra ello vale nos quedan 10 vidas pero tenemos la posibilidad de jugar dos bloqueadores por cierto habéis visto cómo esta mística dumara ha ganado más dos más cero hasta el final del turno gracias a la segunda mística dumara que hemos jugado porque es hechicero y esto crece con hechiceros también vale con instantáneos conjuros hechiceros vale él no tiene daño letal de acuerdo podemos un bloquear con nuestras criaturas pequeñas y sobrevivir a este turno salvo que ahora nos haga alguna jugada de girarnos los bloqueadores 4 y 4 8 y 2 10 de hecho pega justo eh bueno la habilidad del llama avalanchas la puede activar varias veces no de hecho lo ha lo ha hecho de esa manera ha convertido dos tierras en 4 4 pero como decía no es nuestro final aún no nos pasan 4 y 2 6 y unos 7 nos deja 3 y ahora la vuelta quedándole una vida al rival ganamos la partida convertíamos en un bicho gigante a nuestro draco robamos carta y seguro que encontrábamos otro hechizo útil bueno primera partida ganada el rival no lleva un mazo muy bueno ha sido ha sido relativamente sencillo vamos a ver la segunda partida a ver si nos toca un mazo un poquito más serio un poquito más competitivo vale en esta partida saliendo el rival y nosotros sin tener nada de primer y de segundo turno no tenemos ninguna criatura de segundo turno me estoy planteando seriamente el hacer mulligan sobre todo porque sale el rival vale sin embargo si enderezamos sólo con esta mística de humara en el cuarto turno podríamos llegar a ganar si no nos la mata porque esta mística de humara la damos la convertimos en un 3 3 vale un 3 3 que gana más 2 más 0 en cuanto lancemos la forma salvaje por un solo mana que pegaría 5 con la fuerza enorme pegaría 9 con esto 18 y si robásemos un hechizito más sería suficiente ya para ganar la partida en ese cuarto turno con un simple hechizo más así vamos a vamos a probar esa estrategia a ver que ha jugado el rival invocadores estático que bueno se puede convertir en un 4 4 pero tiene que sacrificar otra criatura así que haga lo que quiera y luego además tiene la procesión macabra el tema de los zombies vale parece que es un mazo de zombies los mazos de zombies suelen tener bastantes anticriaturas esto puede dar antimaleficio a lo mejor deberíamos esperar un turno más para jugar la mística y poder protegerla vale un bicho 1 1 que nos puede bloquear no importa mucho porque le vamos a dar a rollar vale es muy probable que el rival tenga anticriaturas por eso no me voy a lanzar a jugar la mística de umara todavía la quiero proteger con la forma salvaje luego fuerza enorme fuerza enorme crítico no va a ser suficiente para matarle de un golpe si me gasto la forma salvaje claro para protegerla pero claro si no la proteges has perdido vale tierra enderezada mística de umara y bueno si el rival tiene dos anticriaturas nos la puede matar pero si no tiene dos anticriaturas pues no así que jugamos con ello vale forma salvaje para darle antimaleficio si nos la intenta matar y luego enderezamos y en nuestro turno lanzamos tres hechizos no yo no vale necesita otro anticriaturas para matar la mística de umara vamos a ver si no lo tiene por favor que no tenga si no lo tiene seríamos letales serían 5 y 4 9 18 20 si sería suficiente por favor no me la mates bueno con humana negro no debería matarla pero haríamos 20 y no bueno tenemos buena noticia tenemos 16 vidas vale o sea decir el rival va a tardar mucho tiempo en matarnos atacando así que si robamos ahora una criatura y la jugamos tendremos otra criatura potencialmente letal bueno me parece a mí que la siguiente criatura también nos la va a matar con estos vapores necróticos míralo porque eres tan malvado la vamos a jugar y al menos que se tenga que te gastará la anticriaturas si tuviésemos alguna forma de darle prisa este mismo turno no porque solamente nos sobran dos tierras no nunca habría sido suficiente para ganar la partida para que se confíe que piense tengo 20 vidas no me puede matar no me puede pegar de 20 en un mismo turno con la mística de umara por muy buena que sea vale con esto es 44 sin más vale o sea quiero decir no tiene nada de ganar vínculo vital se ha confiado se ha confiado no bloqueamos lógicamente mira que podríamos bloquearlo y matarlo pero no nos compensa vale pues aquí viene nuestro uuuh hemos ganado tenemos al ataque a ver si el rival no hace nada llegamos de 30 de 30 todavía está asimilando lo vale el rival está diciendo como como es el quinto turno creo que sí jajaja es lo bueno de estos mazos este mazo es una gozada es divertidísimo o sea lo recomiendo un montón que lo probéis o sea lo montéis lo probéis y le deis una oportunidad porque porque realmente es que es muy muy divertido si no queréis complicaros demasiado se podría se podría hacer de otra manera de acuerdo el problema es que hay que complicarse el problema es que complicarse para meter los tres colores porque cada color le aporta algo quiero decir en cuanto queréis el azul vais a notar que os faltan demasiadas cartas y lo mismo pasa con el verde el verde tiene las cartas de protección y el rojo tiene las criaturas que pegan realmente las que ganan más 2 más 0 así que al final dices puf si quito un color el mazo no vale para nada vale salimos nosotros tenemos dos buenas criaturas para el segundo turno y ojito con los colores vale voy a empezar con el color verde azul rojo ese es el plan uno de cada aunque el rojo mira iba a decir el rojo no lo necesitamos ahora ya sí mana negro voy a hacer elite de la guardia dracónica porque si me mata una criatura prefiero que me empiece matando la elite y el draco me puede dar lo puedo proteger voy a robar cartas extra con él etcétera etcétera no y creo que le vamos a sacar más partido problema el problema es el tema de los colores vale de qué nos descartamos quizás el polimorfar sea la menos útil ahora mismo de las cartas además de su coste no el rival debe estar pensando qué está pasando aquí vale lo ideal sería que el rival nos intentase matar el draco hacemos velo de piel de serpiente y robamos carta extra un contador más uno más uno y lo hemos salvado no nos hemos robado un segundo draco lástima lo habría cambiado este draco por el polimorfar que acabamos de descartarnos polimorfar de mordenkainen toma ya cacofonía no bueno lastimosamente no robamos carta con el draco pero si salvamos a nuestra criatura que es importante y ya tenemos el crítico obviamente como os he comentado hay que descartarse aquí el draco yo creo que le voy a tirar el crítico directamente al draco y a ver qué robamos nada del otro mundo tiene que echar un bloquear supongo a la elite de la guardia dracónica o sea si antes bloqueo ahora hay más razón que pega mucho más ya a la criatura no vale tengo una mala noticia la mala noticia es que nos hemos vaciado la mano se acabó estamos al top deck la buena noticia es que cualquier instantáneo conjuro que robemos tirados sobre el draco caza tormentas automáticamente nos da otro vale toque mortal y además puede alardear pagando 2 y hacer tutor demoníaco ah no la pone en el top lo que hace es vampiric tutor sin pagar las dos vidas hace tutor vampírico lo de tutorear y nos mató el volador bueno pero ha perdido el turno completo en esto crítico dañar dos veces es bueno it's good porque hacen daño normal o sea daño de dañar primero lo matan y luego el normal así que salvamos nuestra elite de la guardia dracónica matando su barragoth y bueno no le pasa mucho daño pero ya está en 11 y tenemos un 6-6 en mesa si robamos tierra podemos duplicar sus contadores y sería un 10-10 y mataríamos wow este bicho es muy gordo otra tierra te digo que la tierra nos sirve vamos a pedir ojo espérate sí mano azul para tener dos azules, dos rojos, dos verdes, etcétera, etcétera perfectamente equilibrado como todo debe estar si ataco con los dos nos va a bloquear al que va a fiestas seguro yo creo porque se quedaría a uno voy a atacar solo con el elite de la guardia dracónica duplicamos sus contadores no bloquea veis lo que decía no lo iba a bloquear nunca bueno nunca se queda a uno de vida vamos a ver que ocurre ahora el que mafiesta si hubiésemos atacado nos lo habría bloqueado toque mortal pero tenemos formas de arrollar volar, etcétera, etcétera así que venga, venga dame un... no, eso no importa hazme lo que quieras con esto no voy a atacar me voy a quedar enderezado que no sé para lo que tenemos en mano duplicamos otra de los contadores nunca había hecho esto dos veces se va a hacer gigante va a robar una carta al rival aquí esta carta no es mala no se ha jugado nada pero no es mala no puedo atacar lógicamente porque venga, pimba deja de darme tierras por favor deja de darme tierras cualquier hechizo de arrollar cualquier hechizo de volar necesitamos el arrollar todavía más tenemos en el mazo ocho cartas creo sí ocho cartas que dan arrollar y cuatro que dan volar no importa porque es suficiente para ganar la partida bueno pues te pego con mi 21-21 arroya ahora me lo sube a la mano me lo mata o vete a saber que ah, que te mueres porque te pego de 21 suele pasar suele pasar el toque mortal no nos ha importado bueno ya habéis visto de lo que es capaz este mazo de lo mejor también es capaz de lo peor tiene una base de maná muy complicada pero el mazo mola mucho realmente es muy divertido cuando consigues pegar de 20 a de 30 con estas criaturas y además que yo creo que podéis un poco modificarlo a vuestro gusto con criaturas que tienen la habilidad de hechicería distintas a las que llevamos u otros tipos de dopadores así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego